Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Este video forma parte de la serie GN1 Linux al extremo. Y en el día de hoy vamos a hacer una instalación con solo 96 MB de RAM. Incluso menos, porque en una máquina virtual va a ser aproximadamente unos 82 MB. Porque se le asigna a lo que es al display, a la memoria de la tarjeta gráfica. O sea, la tarjeta gráfica se le asigna una determinada, en este caso son 16 MB de RAM, de memoria. Entonces, cuando le asignas 96 MB a la máquina virtual, pues al final es 80 y pico, 82 creo que algo por ahí. Bueno, ¿qué distro vamos a usar? Vamos a usar esta distro que se llama SlipTask. Una distro que desde hace mucho tiempo está, o sea, un proyecto que ya tiene bastante tiempo, pero no es una distro de las más conocidas y es una distro minimalista. Si usted se descarga la versión, cualquiera de las versiones que tenga aquí, va a ver que el ISO es sumamente pequeño. Como este video forma parte de la serie GN1 Linux al extremo, nos vamos a descargar la de 32 VIX. Y además, vamos a ver que este ISO tiene alrededor de unos 50 MB de tamaño. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Libre, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog librebyte.net. Pues tenemos la rama también Rolling Release y una rama estable. Todo parece indicar que son dos ramas, una estable y una cooking, que es la versión de desarrollo. Pero en realidad parece que es una distro Rolling Release, actualización continua. Y entonces hay una rama de desarrollo. Bien, quiero buscar en, a ver si aparece en Wikipedia. En Wikipedia aparece, sí, si aparece SlipTask. Aquí está. Y lo que quiero buscar precisamente era la fecha de lanzamiento. Como les decía, hace bastante tiempo ya que está como tal, como proyecto, que se lanzó. La última versión es la 5.0 de hace 10 meses atrás. Es una distro independiente, ojo, es una distro independiente con su propio administrador de paquetes. No es una distro derivada de otra. Y un aplauso especial para esta distro. ¿Por qué digo un aplauso? Por esto, ¿eh? Sí, por lo de segura y por lo de alto rendimiento, sí. Pero también más, sobre todo, por esta parte. Donde aclara que es una distro que está construida con el kernel Linux y el software GNU. Esto no lo aclaran la mayoría de las distros conocidas. Las mayoría de las distros populares como Ubuntu. Incluso Debian hace un poquito más de énfasis en el proyecto GNU. Por ahí tenemos Ubuntu. Tenemos Fedora. ¿Por qué? Yo considero porque no les conviene dar a conocer la filosofía del proyecto GNU. Bueno, dicho esto, pues nos descargamos la versión de 32 bits. Y ya yo me la descargué. Tengo una máquina virtual. ¿Una máquina virtual con cuánto? Es de 32 bits. ¿Con cuánto de memoria? 96 MB de memoria, 300 GB de almacenamiento. Lo puede hacer, por supuesto, con un disco duro de menor tamaño. Por lo tanto, si tiene una computadora vieja. Si tiene una computadora que cree que está obsoleta. Le puede dar vida con SlipTask. Vamos a la parte práctica. Vamos a iniciar. Y acá seleccionamos SlipTask Rolling, guión Rolling.iso. Nótese que tiene 54 MB de tamaño este ISO. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Le seleccionamos Arranca súper rápido. Aquí le damos Enter. Y aquí seleccionamos Base. Vamos a seleccionar Base. No recuerdo si el Core funciona con 96 MB. Vamos a seleccionar Base. Y esperamos que todo vaya bien. Esperemos que todo vaya bien. Que nos arranque. Y poder realizar la instalación que queremos. Recuerden que es una instalación mínima. Es una instalación al extremo. Root. Root. Aquí. Y aquí comenzamos. Ya comenzamos con lo que es el proceso de instalación. Y vamos a aprender conceptos avanzados. O temas avanzados. No vamos a estar tanto hablando de conceptos. Aunque yo creo que vale la pena comentarlos un poquitico. Así que sí. Vamos a hacer cosas avanzadas. Pero no se desanime. Que tampoco es tan difícil. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es montar el disco. El CD. Lo vamos a montar en media CD room. Bueno. Dice que se montó como solo lectura. No hay problemas acá. Yo quería mostrarles por donde me guié. Bueno. No me permite acá. Bueno. Ahora sí. Pues me guié por esta. Les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Para que puede ir directamente. Pues yo me guié por esta documentación usando lo que es la instalación manual. Si seguía por aquí va a ver que muchos de los pasos que voy a ejecutar ya están aquí. Están aquí. Yo voy a ir directo. Y si me hace falta consultar esta documentación la voy a consultar. Bueno. Pues vamos allá. Pues aquí está. Montamos el CD room. Lo próximo que tenemos que hacer es crear las particiones. En el VirtualBox los discos se identifican con SDA. SDA. Es probable que en su computadora también se identifique así. Depende también del tipo de disco duro. Bien. Depende también de eso. Entonces lo primero que tiene que hacer es ver dónde está en su dispositivo. Su disco duro. Por lo general siempre están dentro de DEF. Y ahí puede buscar. Y siempre, casi siempre se identifican con una S, SD o HD en otros casos. Puede ser que sea NV. Así que empiecen con NV. Pero ya depende del disco duro. Bien. Entonces mi disco duro es SDA. Vamos a qué? A particionarlo. Para eso vamos a usar la herramienta parte. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una impresión de el disco duro. Como pueden ver, no tiene, no tiene tabla de particiones. Y como esto es una máquina de 32 bits, una motherboard viejita, una computadora viejita, pues vamos a usar la tabla de particiones MS2. Para ello ejecutamos main table MS2. Listo. Si ahora imprimimos, nótese que ya hay una tabla de particiones. Es interesante. Bueno, sí. Es interesante, pero no es tan significativo saber que los sectores, cada sector tiene un tamaño de 512 bytes. Eso es informativo más bien. Vamos a crear nuestra primera partición. Y nuestra primera partición va a ser una partición, la partición boteable. Y lo vamos a crear con el subcomando mkpart del comando parte o de la herramienta parte. Y de qué tipo? Vamos a hacer la primaria. Todas las particiones van a ser primaria. Tenemos un video de todo sobre particiones aquí o todo sobre particionado aquí en el canal, donde hablamos de conceptos también de las particiones, que significa cuando primaria, cuando extendida. Entonces, en nuestro ejemplo, todas van a ser primaria. Allá vamos. Main part o mkpart primary. De qué tipo estén de 4. Dónde va a comenzar un megabyte. Y dónde va a terminar. Va a terminar en 129 megabytes. ¿Por qué le doy esto? Puede ser un megabyte para hacerlo completo. Así, va a terminar en 120 y 29 megabytes. ¿Por qué? Quiero agregar una opción aquí para que se vea. ¿Por qué no puedo empezar antes del un megabyte? ¿Por qué? Porque si usted empieza antes, vamos a decir que empieza en cero. Vamos a ver qué dice. Dice que la partición no está alineada para obtener el mejor rendimiento. Por eso debe empezar en un megabyte. Siempre. Que use parte, por lo menos si usa parte, debe empezar en un megabyte, un megabyte también. ¿Por qué hay que dejar este megabyte o megabyte al inicio? Es una interesante pregunta. Sería bueno investigar. Bueno, pues vamos allá. Vamos a crear la primera partición así. Para que los tamaños sean exactos. Creamos nuestra primera partición. Creamos nuestra segunda partición que empieza en 129. Y si le damos 12 gigabytes a la partición fruit, sería 12. Sumamos eso. Bueno, lo podemos sumar en un rapidito, pero ya yo lo tenía precalculado aquí. Así que 12. 1416 megabyte. Entonces, de esta manera creamos nuestra segunda partición. La tercera partición la creamos así. Empezando donde terminó la otra y hasta el final del disco duro. Ahora, ¿por qué no vamos a crear una partición SWAT dedicada? ¿Por qué necesitamos SWAT? Sí. ¿Por qué? Porque solo tenemos 96 megabytes de RAM. Y sí es importante tener SWAT. Pero, ¿por qué no le creamos una partición SWAT dedicada? Bueno, porque aquí en el canal tenemos una serie sobre SWAT. Sobre la SWAT. Y no sé, les digo que no sé si SLITAS soporta SWAT a partir de un fichero. Estoy viendo la versión del kernel. Y me llama la atención que... No, será un 3.16. El kernel será 3.16. Habría que buscar la versión del kernel. Parece que es 3.16.55. Pero, ojo, ojo, que este numerito puede estar relacionado con el kernel de SLITAS. Y no el kernel como tal. La versión de SLITAS que usa. Y no la versión de Linux. No obstante, yo creo que sí que es la versión 3.16.55. Lo que estaría un kernel bien, bien atrás. Bien obsoleto. Pero, no importa. Para nuestra computadora de 32 bits. Sí, funciona bien. Y es ideal. Por lo tanto, es bueno tener esto en cuenta. Y es bueno saberlo. Porque probablemente no soporte SWAT en un fichero. Ojo, lo vamos a tratar de probar en un próximo video. Si no soportara SWAT en un fichero. Pues sí sería recomendable crear una partición dedicada para SWAT. ¿De cuánto? De unos 256 megabytes aproximadamente. Sería un valor aceptable. Un valor bueno. O de 128 también puede ser. Un valor bien. O 96, que es el tamaño de la RAM. Sería un buen valor. Por ahí está. No obstante. Tenemos una serie de videos sobre SWAT aquí en el canal. Y en un próximo video vamos a tratar de crear la SWAT. A partir, usando esta misma instalación. Crear la SWAT a partir de un fichero. Y bueno, ponérsela ahí al sistema. A ver si lo acepta. Porque sí, me doy cuenta que el kernel es un poquito obsoleto. Bueno, pero es para 32B. Bueno, bien. Teniendo en cuenta esto que ya creamos nuestras particiones. Vamos a imprimirlas acá. Y aquí tenemos tres particiones. Mi primera partición. Si yo le doy la unidad sea mebibye. Vamos a ver qué exacto. Ahora me nos da 128 mebibye. El tamaño de la primera partición. Que va a ser la partición buqueable. Que yo quiero mostrar en jibibye. Aquí está. Para que tenga la información. Toda la información disponible. La partición root. Sería de 12 jibibye. Y bueno, tendríamos una partición home. Para 288 jibibye. Bueno, bien. Acá tenemos que marcar una partición como buqueable. Y en este caso sería la partición 1. C1. BOOT. Aquí está. Imprimimos de nuevo. Y acá está la bandera que es buqueable. ¿Qué es lo próximo que debemos hacer? Debemos formatear estas particiones. Y es importante lo del kernel saber la versión. Porque, bueno, creamos, formateamos nuestra primera partición. Les va a decir este mensaje que dice que no es 64 bits. No le hagan nada. Déjenlo así. En 32 bits. Nuestra computadora es 32 bits. Estamos usando un kernel 3.16. Un kernel ya tiene unos cuantos años. No es tan reciente. Pero sí funciona muy, pero que muy bien en nuestra computadora viejita. Bien. Vamos a formatear nuestra segunda partición. Formateamos la tercera. Ok. Y lo próximo que vamos a hacer es montar las particiones para poder hacer la instalación. MNT Target. Creamos este directorio. Y deben montarlo en este orden. Ojo, si no crea una partición delicada para buquear. Bueno, no importa. No va a tener ningún orden. No es necesario el orden. Pero si crea una, siguiendo este video, crea una partición dedicada para buqueo. Entonces debe montar las particiones en este orden para que le funcione. MNT Target. Ahora creo un directorio en MNT Target Boot. Perfecto. Y ahora voy a montar mi primera partición. ¿Dónde? En Boot. Es mi partición booteable. Recuerden que le dimos 128 MBB a la partición booteable. ¿Puede funcionar con menos? Es probable. Pero habría que probar. Me refiero a la partición booteable. Pruebe si le funciona con un 96 o con 32. Y a ver si le funciona. Hoy, en este video, lo estamos probando con 128. No vamos a montar la partición home. ¿Por qué no vamos a montar la partición home? Porque la podemos montar luego. Se puede hacer. O se puede hacer. Luego que esté instalado el sistema operativo. Pues podemos montar la partición home. Podemos crear un usuario adicional. Y eso probablemente lo hagamos en un próximo video. No estoy... O en este. Vamos a ver cómo nos va. Bueno. Ya montamos nuestra primera partición. Nuestra segunda partición. Que es la booteable. Y vamos a copiar. Y aquí vienen los conceptos interesantes. Vamos a copiar la máquina virtual de Linux. ¿Qué es lo que es la máquina virtual? El kernel. ¿Dónde debe estar? En boot. En el directorio boot. Ahí debe estar la máquina virtual. Y es necesario que anote el numerito o el nombre de la máquina virtual. Aquí en boot. Aquí está. Tal y como está. Porque lo vamos a necesitar luego. Ahora. Por eso montamos el CD-ROM. Para tener acceso a esa máquina virtual. ¿Dónde la vamos a copiar? A mnt. Target. Boot. Y aquí le vamos a pasar el flat-v. Para saber que se copió bien. Luego debemos copiar el root file system. El sistema de fichero raíz. Y esto también es interesante. ¿Qué es lo que el root file system? Pues es toda la jerarquía de archivos. De un sistema operativo Unix. O en este caso del sistema operativo GNU Linux. Para que funcione. ¿Qué hay dentro de ese root file system? Bueno. Hay todos los utilitarios necesarios. Para que se ejecute el sistema operativo. Si quieren un entorno gráfico. Bueno. Me fui de acá. Quería ponerlo. Vamos a ponerlo en top. Siempre arriba. Si quiere un entorno gráfico. Pues copia todos los ficheros del file system. Del root file system. Y ahí le va a crear un entorno gráfico. Se le va a iniciar con un entorno gráfico. En este caso. Con el administrador de ventana OpenBox. Yo no quiero usar todo este entorno gráfico. Recuerden que es 96 megabyte de RAM. Yo lo que quiero es iniciar en modo texto. Por lo tanto. Me voy a copiar solo el root file system número 4. Y esto me lo dice. Bueno. ¿Dónde me lo dice? Me lo dice aquí. Como nota. Entonces. Me voy a copiar solo ese sistema de archivo. O no es un sistema de archivo. Toda esa jerarquía de archivos raíz. Y los copiamos. ¿Para dónde? Para MNT target. Como dice acá. No vamos a tener un entorno gráfico aquí. En esta instalación. No lo vamos a tener. Porque con 96 megabyte. Pues no creo que haya un entorno. Que funcione muy bien con esto. Sería bueno probar OpenBox. Que es muy eficiente. Pero bueno. Vamos a dejarlo en modo texto. Considerando. Que lo que queremos hacer. Es tener por ejemplo. Un servidor instalado. En esta computadora. O en esta máquina viejita. En el próximo video. Bueno. Quizás le demos un poquito más de RAM. A la máquina virtual. E instalamos un entorno gráfico. Que también es objetivo de la serie. GNU Linux al extremo. Bueno. Pues nos copiamos lo que es. El root file system. Desde donde. De media. CD-ROM. Boot. Y aquí. Solo nos vamos a copiar. El número 4. ¿Dónde lo vamos a copiar? Aquí. En MNT Target. Tal y como lo dice. Y le agregamos el menos V. Para saber que se copió bien. El próximo paso. Es movernos a MNT Target. Y descompactar el root file system. Y antes de descompactar. Quiero mostrar. Ser un ls. Solo tenemos el directorio boot. Solo tenemos el directorio boot. Y que es lo que vamos a hacer. Vamos a descompactarlo. Con el siguiente comando. Que lo cogemos de aquí mismo. De la documentación de Slip Task. Root file system 4. Se lo pasamos al comando copio. ID. Listo. Ya está el root file system. Ya hace por ejemplo un bin. Aquí ve todos los utilitarios que necesitamos en una distro GNU Linux. Vamos a eliminar el root file system. Tal y como lo dice más abajo. Acá. Y también el int. Bien. Pues ya tenemos el root file system. Tenemos la partición root montada. Tenemos la máquina virtual en boot. Ahí está. La máquina virtual en boot. ¿Qué es lo próximo? Pues instalar group. Instalar group. Y como se instala. Con este comando. Que está aquí. Recuerden que no vayan a modificar. Cuando crean las particiones. Déjenlo tal y como está. No vayan a modificar. No vayan a modificar las opciones. Ni le pongan el menos o 64 bits. De la advertencia que daba allá arriba. ¿Por qué? Porque cuando vaya a instalar el group. Le va a dar problema. ¿De dónde saqué esa información? De aquí. De este blog. Que. Está muy interesante. Lo que dice aquí. Me daba este problema. Que estaba acá. Y bueno. Encontré al final. Que esta parte. Específicamente. Que fue la que. Cuando la ley. Es casi. Es que le estoy diciendo. Que es 64 bits. Y. Entonces. El group. Que parece que es group 1. No es compatible con esto. Ojo. No tiene que ver nada. Que nuestra computadora. Sea. 32 bits. Y el sistema de archivo. Sea 64 bits. Son independientes. Son dos cosas. Independientes. No tiene que ver. Uno con lo otro. Quiero decir. En cuanto a compatibilidad. Lo que pasa. Es que group 1. No es compatible. Con los sistemas de archivo. 64 bits. Y por lo tanto. Daba ese error. Seguimos acá. Bueno. Aquí específicamente. Vamos acá. Y vamos a instalarnos. Group. Instal. Root. Directory. Directory. TORI. Igual a. MNT. Target. Y donde. Dev. SDA. Que es mi disco duro. Le doy. Instalar. Y listo. Se instaló el group. De manera correcta. Debe. Debe. Es importante. Debe anotar. Sobre todo el segundo. Que dice. HDE. Cero. Que es. Que es el disco. Guión. Dev. SDA. Que es el primero. El primero. Está relacionado con el floppy. Dice. Un floppy. Entonces. El segundo. Con el disco duro. Que es el que debe. Tener en cuenta. Porque. Lo va a usar. En el próximo paso. Donde. Acá. Si le da. Otro nombrecito. Ahí. Entonces. El root. Pues. Lo debe actualizar. Con. Lo que le dé. En la segunda línea. O sea. En lugar de HD0. Si le diera otra cosa. Debe usar. Ese. Valor que está ahí. No puedo. Señalarlo. Señalarlo. Con el mouse. Porque se pierde. Cuando entro. A la máquina virtual. Bien. Pues. Nos vamos a crear. Nuestro. Bueno. Me fui. Nuestro. Menú. Del group. Esto es group 1. Es importante. Tenerlo en cuenta. Donde. Emboot. Emboot. Group. Menú. L. S. Tal y como está. Y le vamos a poner. Como título. Título. Title. Slip. Task. Slip. Task. N. U. Linux. 5.0. Le podemos poner. Rolling. Release. 32. Solo. Es informativo. Para dar más información. Le agregamos aquí. Root. Eso es importante. El simbolito. Digo. La identificación. Del dispositivo. Donde está. El. El. Bookloader. Donde está. El. Bookloader. En la partición. 0. Por eso se le pone. HD. 0.0. Es importante. Este. Detalle. Por lo tanto. Va. A iniciar. Y. Aquí. Nos vamos. A diferenciar. Un poquito. De esta línea. Que está acá. Por qué. Voy a decir. Por qué. Porque. Si usted no hubiera creado. Una partición. Específica. Para boot. Entonces. Debería copiar. Esta línea. Completa. Por qué. Porque. El. HD. 0.0. Se estaría. Refiriendo. A la partición. Raíz. Pero. En este caso. Nos estamos refiriendo. A la partición. Booteable. Y. La partición. Booteable. Dentro de boot. Tenemos. Ya. Al. V. M. Linus. 2.6. 0.34. O sea. La máquina. Virtual. Ojo. Que. También. Le vamos a hacer. Debe especificar. El. Slash. Aquí. La barra. Inclinada. Sería. V. Linus. Y. Aquí. Si es importante. Haber. Anotado. El nombre. De la máquina. Virtual. Que copiamos. Completa. Que es la. 3. Punto. 16. Punto. Slit. Slit. De todos modos. Lo vamos a ver. Aquí. Root. Se refiere. Al. A la partición. Raíz. Donde está. En. Dev. S. De a. 2. Por eso. Es importante. Saber. Estos detalles. O anotarlo. Para que luego. Los tenga. En cuenta. A la hora de crear. El menú. Pues listo. Ya prácticamente. Estamos listos. Para. Para. Lootear. De todos modos. Como puede ver. Aquí puede. Puede. Ver. Don. El nombre. De la máquina virtual. Donde es el kernel. Como tal. Donde que está. Como se llama. Y puede modificar. Y compararlo. Con la entrada. En el. Menú. Punto. L. S. T. También puede ver. Donde está. La partición. Raíz. O mejor dicho. El directorio. Si. La partición. Raíz. Que sería. S. De a. Dos. En este caso. Y como les decía. La partición. Booteable. Es. La. H. De 0.0. Y por lo tanto. Por eso. Modificamos. Esta entrada. Que está aquí. Si no lo hace. Como lo hice. Acá en el video. Va a tener problema. Al iniciar. Va a tener problema. Al bootear. Esto es para que lo tenga. En cuenta. Si solo crea. Como les comentaba. Una. Partición. Donde va a estar. Tanto. La. En el sistema. De archivo. Raíz. Como. El directorio. Boote. En esa misma. Partición. Y entonces. Esta. Información. Que está aquí. Está bien. Le va a funcionar. Bueno. Dicho esto. Pues. Que nos queda. Hacer un. Power off. E iniciar. Un. Power off. Vamos a apagar. Aquí. Nuestra máquina virtual. Vamos aquí. Le vamos. A cambiar. Y le vamos. A desmarcar. Este. Y les vamos. A desmarcar. Este. Y vamos. A iniciar. Vamos a arrancar. Recuerden. Que solo tenemos. 96. Maybeby de memoria. Aquí está el group. Por lo tanto. El group. Está bien instalado. Y. Como pueden ver aquí. La información. Que yo le puse. En el menú. Pues. Vamos. Entramos acá. Y ya está. Iniciando. Mi instalación. Quiere decir. Que la instalación. Fue exitosa. Y al final. Aprendimos. Unas cuantas cositas. Que nos esconden. Los. Instaladores. Gráficos. No es mi teclado. Es inglés. Y selecciono. Que sea. Inglés. Usa. Porque esa es. La configuración. De mi teclado. Es mi. La configuración. De mi teclado. Acá me dijo. Que. Saliera. De la sección. Para. Para refrescar. Lo que es. La configuración. Del teclado. Pero bueno. No. No. Yo creo. Que no voy a necesitar. Salir. Por el momento. La. El usuario. Root. Contraseña. Root. Es la mismo. El mismo usuario. Y contraseña. De la imagen. Viva. Y. Como podemos ver. Ya tenemos. Instalado. SlipTask. RollingRelease. Versión. 5.0. Deja ver. Si. Si esa información. Está disponible. En. Pues no. Aquí no está disponible. Cap. En. In. Versión. Y lo que quería era. Si hay alguna información. Aquí. Sí. Task. Release. Aquí está la 5.0. También coincide. Con. La versión. 5.0. Es un release. Candidate. Del 11 del mes. 8 del 2024. El kernel. Es este. El 3.16. El kernel. Es ese. No. 3.16. Ese es el kernel. Bien. Pues. Hicimos la instalación completa. Y para terminar este video. Solo quiero instalar un paquete. Y el paquete que quiero instalar. Es. Bitok. Que yo sé que está. En los repositorios. De. De Slip. Task. Y vamos a ejecutar el comando. Slip. Task. Get. Install. Bitok. Vamos allá. A ver qué pasa. Wow. Eh. Get. Install. Bitok. Pero. No me lo instaló. ¿Será que primero tengo que hacer un search? Me dio información. O un D y algo de esto. Pues no. 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 Ojo. Lo que pasa es que este no es el paquete para instalar paquetes. En Slip Task. Aquí lo que me da es información. De ese paquete. Slip Task. Pues está muy interesante. Está distro. Está muy pero que muy interesante. Bueno. En fin. El paquete para instalar estas. Pkj. Ahora sí. Install. Bitok. Acá me está instalando. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Me instaló. Y lo que quiero hacer es un Bitok para ver. Acá. Claro. Puedo usar TOT también. Pero TOT es una versión antigua de TOT. Y no me da toda la información que necesito. O de una manera fácil de entender. Recuerden que tenemos una serie de videos de monitorización. Aquí en el canal. Donde cubrimos en esa serie. H-TOT. Bitok. Y TOT. Por el momento. Y tenemos otras herramientas de monitorización gráfica. Bueno. Pues podemos ver aquí. Que el porciento de CPU está al cero por ciento. Del cero porciento de consumo. Prácticamente está al cero por ciento. Quizás no. No sea tan exacto. Bueno. Sí. O sí. Podemos ver. No puedo mover ese mouse. Acá. Se pierde el mouse. Pero podemos ver que por ejemplo. El total de la RAM es 86.8 MB. 86.8 MB. Quiere decir que aproximadamente unos 10 MB. Están dedicados a la tarjeta gráfica. Unos 2.4 MB de uso. Prácticamente no se está usando la RAM. Nótese la eficiencia. De. Del consumo de RAM. Por lo tanto. Hay unos 74.3 de memoria disponible. La C significa 20.1 de memoria cacheada. Y F53.3 MB de memoria libre. Pues. Aquí tiene el rendimiento. Tiene el rendimiento con un solo CPU. 96 MB. Tenemos un sistema operativo funcionando. En el próximo video. Vamos a tratar de agregar. Una SWAT a partir de un fichero. O. Probablemente crear un usuario. Vamos a ver. O instalar. Un entorno gráfico. Pero para un entorno gráfico. Si necesitamos. Por lo menos. Unos. 256 MB de memoria. Pues. Es todo lo que quería mostrarle. En este video. Así que nos vemos para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.